Garrapatero es bastilón, es callejero, es roneo de nosotros, ¿no? Cuando vas tú por la calle eres más basuro que todo el mundo sin ser basuro que nadie, ¿no? Sin pasarte con nadie eres más basilón. Esto es Garrapatero. Vives para siempre en mi recuerdo, en una estrella con forma de cicatriz, un poeta encadenado al universo, me alegro que pasara junto a mí. Ya un recuerdo cuando éramos pequeños y brillaban nuestras alas de marfil, aquellos niños que al fumar pintaron sueños de poemas con letras de regalí. En el aire de la calle hay una rata, contagiando a todo el mundo con tu voz. Se nos fue de la pezuña a la piñata, hasta que un día ese niño se marchó. Y se quedó, dormido en la cara oscura de la luna, pero ya nada importa mi fortuna, cala luna amigo, tú eres como el sol. Debe haber una flor que crece libre en las alturas, que recuerde la mañana contigo en el escalón, contemplando el resplandor de tu fuego. Y ahora tú debes estar, fumando en el jardín de otro planeta, bajo la aurora boreal, y con dos talegos la chaqueta. Y se quedó, dormido en la cara oscura de la luna, pero ya nada importa mi fortuna, cala luna amigo, tú eres como el sol. Debe haber una flor que crece libre en las alturas, que recuerde la mañana contigo en el escalón, contemplando el resplandor de tu fuego. Y ahora tú debes estar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.